Las lavanderas en el atrato. Erguidas y orgullosas, cargando sobre sus cabezas poncheras llenas de ropa para lavar, jabón, rayo y manduco, las lavanderas caminan hacia el río al amanecer. Antes recogen la ropa de sus clientes, pues la ausencia de acueducto y la proximidad de los ríos han llevado a generaciones de mujeres a depender del lavado de ropa para subsistir. Al llegar al río, sumergen la ropa en las poncheras para aflojar la suciedad. Usando una tabla estriada llamada rayo, o apoyadas en una piedra cercana, la enjabonan y restriegan. Mientras giran las prendas con una mano, con la otra las golpean vigorosamente con un garrote de madera llamado manduco para eliminar la mugre. Desde la infancia aprendieron los secretos del oficio de sus madres, aunque en el proceso sufrieron más de un golpe. Han sobrevivido trabajando bajo el sol o la lluvia, pero cuando los ríos crecen y las playas desaparecen, les resulta imposible trabajar y sufren necesidades. En el atrato se entrelazan diversas tradiciones culturales, africanas, indígenas y españolas, que compartían sistemas similares de lavado. Incluso la técnica de cargar los aparejos sobre la cabeza se practicaba tanto en España como en África. Tras años en este arduo oficio, las lavanderas padecen dolores de espalda, piernas y otras enfermedades debido a la constante exposición al agua. A pesar de todo, se las ve lavando alegremente en quebradas y ríos, compartiendo noticias y encontrando inspiración para crear sus propios cantos y alabados mientras sus hijos disfrutan del agua.